La vida y el triste final de Angie Cepeda Angélica María Cepeda Jiménez Conocida como Angie Cepeda Es una actriz colombiana Angie Cepeda ha participado en varias telenovelas y películas Es hermana de la también actriz colombiana Lorna Paz Angélica María Cepeda Jiménez Nació en Cartagena de Indias, en Colombia El 2 de agosto del año 1974 Bajo el signo de Leo Aunque es de Cartagena, se crió en Barranquilla Sus padres, José Cepeda y Yadira Jiménez Ambos abogados Estaban divorciados desde hacía muchos años Por lo que Angie creció junto a su mamá Y sus dos hermanas, Lorna e Yvette Por desgracia, su mamá falleció en el año 2003 A causa de una grave enfermedad Angie es la pequeña de sus hermanas Es muy familiar Y adora estar con su familia y sus sobrinos Siempre que puede Pensó estudiar publicidad Pero dentro de ella Sabía lo que realmente deseaba hacer en la vida Que era actuar Esa era su verdadera ilusión Fue entonces cuando decidió trasladarse a Bogotá Con una tía suya Para comenzar con su carrera como actriz Allí comenzó a estudiar actuación Y su primer trabajo fue en un anuncio de la cerveza águila Y de ahí comenzó su imparable carrera Hizo algunos anuncios publicitarios Y luego comenzó con las telenovelas Algunos programas de televisión Y también en el cine A pesar de que ha hecho varias telenovelas De mucho éxito El sueño de Angie era hacer cine Que es lo que más le gustaba A pesar de haber tenido mucho éxito En el terreno de las telenovelas Sobre todo en la novela Luz María Y Pobre Diabla Las cuales La dieron a conocer internacionalmente Angie ha afirmado Que dejar el mundo de las telenovelas Para dedicarse por entero Al mundo del cine Su primera intervención en el cine Fue con un pequeño papel En la película Y Lona llega con la lluvia Y su primer papel protagonista Llegó de la mano de Francisco Lombardi En Pantaleón y las visitadoras Donde Angie Bordó el papel Y por el cual Estuvo a punto de obtener Un premio a la mejor actriz femenina En varios festivales de cine Ha conseguido el premio a la mejor actriz Por su actuación en la película argentina Sammy y yo En el festival de cine De Viña del Mar En Chile Ha rodado películas en Colombia España Perú Argentina Italia Y en los Estados Unidos Angie Trasladó su residencia a España Por cuestiones de trabajo Desde su trabajo en la película Oculto Le han surgido varios trabajos en España Por lo que ha decidido Dejar los Estados Unidos Y trasladarse a nuestro país En el terreno sentimental Angie Suele ser muy discreta Con su vida personal Tan solo se le han conocido La relación Que mantuvo con el famoso cantante argentino Diego Torres Que duró unos 8 años Y otra relación Que mantuvo en los Estados Unidos Con un actor inglés Que duró unos 2 años Pero que no se ha sabido el nombre En la actualidad Parece que vuelve a estar soltera En el año 2010 Se estrenó la serie española Los Protegidos Donde Angie Tiene un papel protagonista Llamado Jimena Esta serie Ha ganado una gran popularidad Se fue volando al cielo Angie Cepeda Sobre la muerte de su amigo fiel La actriz Compartió en su cuenta De Instagram Esta triste noticia Con la que Conmovió a sus seguidores Y amigos más cercanos Quienes le dieron el pésame Mi bebé Se fue volando al cielo Fue lo que escribió La colombiana En el post de la publicación En la que aparece Una fotografía De su perrito Frankie Quien la acompañó En varios momentos Importantes de su vida Como explicó Angie Su amigo perruno Estuvo a su lado Durante 13 años En los que Le brindó Un amor incondicional Y sincero La muerte Termina una vida No una relación Agregó la artista En la plataforma En donde aparece El canino de pelo negro Que lució Una pañoleta De color verde Angie Cepeda Siempre estaré agradecida Con Pancho Lombardi Por Pantaleón La actriz colombiana Angie Cepeda Llegó al Perú La primera semana De agosto Para participar En la 19 Edición Del Festival De Cine De Lima Como miembro Del jurado A invitación De los organizadores Está siendo muy divertido Ser jurado Es un trabajo Porque siempre Son tres películas diarias A las que hay que prestarles Absoluta atención Pero estoy encantada Con esta experiencia Porque no siempre Se tiene acceso A ver todo el cine Latinoamericano Dijo en una entrevista Con el Canal N Asimismo Cepeda Recordó su participación En tres películas peruanas Entre ellas La famosa Pantaleón Y las visitadoras Dirigida por Francisco Lombardi En esta cinta Ambientada en la Amazonia Y vista en numerosos países Ella interpretó A la colombiana Visitadora Que sedujo A Don Panta Personaje a cargo De Salvador del Solar Pancho Lombardi A quien quiero muchísimo Es una persona Que respeto Y siempre le voy a estar Agradecida Por haberme dado Esta oportunidad Pantaleón Y las visitadoras Fue mi segunda película Pero fue mi primer papel Protagonista Que me impulsó A nivel profesional Y significa muchísimo Para mí Expresó la actriz Muchas gracias Por escuchar La historia de vida De Angie Cepeda Os deseamos Buena suerte Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!